La Universidad de Cambridge fue fundada en 1209 con una historia tan larga que es muy probable que sea uno de los lugares con mayor actividad paranormal. El fantasma más famoso del lugar es uno de los alumnos más populares llamado Oliver Cromwell que nunca se le permitió descansar en paz. Se cree que su espíritu quería regresar al momento donde fue más feliz y es por eso que ahora habita en la universidad. Muchos de los estudiantes han reportado haber visto el fantasma entre los pasillos, escuchar sonidos extraños y sentir como si alguien les hablara al oído cuando no hay nadie cerca. Algo sin duda aterrador. La Universidad de Montevallo, Alabama, Estados Unidos debe su reputación como una de las escuelas más embrujadas del país a una sola estudiante, de nombre Condi Cunningham. Cuenta su historia que ella junto con algunos amigos se metieron a la cocina de la escuela sin permiso para preparar algunos dulces. Mientras trataban de recoger todo muy rápido, una de sus amigas accidentalmente derramó un líquido muy caliente sobre ella, lo que la llevó al hospital donde perdió la vida. Los estudiantes que recorren los pasillos altas horas de la noche han llegado a ver el fantasma de la joven gritando de dolor, lo que lo hace salir corriendo del lugar. Algunos estudiantes incluso han llegado a ver la cara de la joven en la puerta de su dormitorio, reflejada sobre la madera, la cual creen que parece tener un rostro en llamas. Los estudiantes le han tomado algunas fotografías a esta escalofriante aparición. Vamos a verla. La universidad de Heineberg en Alemania debe su historia paranormal a la época nazi y a los aterradores acontecimientos que ocurrieron en este sitio. Algunos de los profesores de la escuela fueron llevados a los campos de concentración, a partir de esto muchos alumnos que se encontraban en los salones donde estos profesores impartían clases han llegado a ver como las pizarras parecen borrarse de la nada, mientras en otras ocasiones parece que quisieron escribir algo, pero solo ven algunas líneas dibujadas. También se dice que fue sede de una de las quemas de libros que se llevaban a cabo en Alemania, por lo que muchos afirman que aún se pueden llegar a oler las páginas quemadas en algunos sitios de la escuela. Después de algunos años, esta escuela tuvo una clínica médica donde trataban a mujeres. Hoy en día se dice que muchas personas van a visitar el sitio durante la noche para poder escuchar gritos y ver sombras que pasan de un lado a otro y experimentar una verdadera experiencia sobrenatural. La siguiente escuela se trata de la Universidad Nagasaki, la cual también se vio afectada por la segunda guerra mundial. La escuela estuvo muy cerca de la zona donde cayó la bomba atómica, alrededor de 800 estudiantes y profesores perdieron la vida. Hoy en día muchos estudiantes y profesores de la universidad dicen que han llegado a ser perseguidos por los fantasmas de las víctimas de la bomba. Muchas personas que llegan a recorrer el lugar afirman haber escuchado escalofriantes gritos, ver algunas siluetas que parecen moverse entre los pasillos, al mismo tiempo de percibir un fuerte olor a quemado cuando no hay nadie en el lugar. ¡Gracias! 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 La siguiente escuela llamada Sanchar fue sede de un escalofriante suceso, la historia que hay de... ¿Y tú qué piensas sobre estos casos? ¿Te atreverías a visitar algunas de estas escuelas? Déjanos tus opiniones en los comentarios. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!